hola seguidores hoy le traemos otro vídeo pero primero no olviden suscribirse a hacer clic en la campana para recibir notificaciones y darle un like a este vídeo y seguimos enseñando más aplicaciones en roku en esta ocasión vamos a ir al app store oficial y nos vamos a ir a buscar en el channel store lo que es más contenido en español como ustedes pueden ver tenemos varias categorías que están aquí señalizadas en lo que es el app store oficial de canales de roku si no lo encuentran es porque lo más probable es que tienen una cuenta regional así que vean nuestro vídeo en cómo activar o crear una cuenta de eeuu para acceder a más contenido y vamos a buscar esta aplicación que se llama estrella tv que es de más contenido latino tenemos que nublar la imagen para evitar cualquier tema de derechos de autor así que le pedimos disculpas pero como ustedes pueden ver esta es una aplicación gratuita y está directamente en el app store oficial y la vamos a añadir simplemente aquí directamente desde la aplicación oficial y vamos a hacer un breve repaso de esta aplicación que tiene muchísimo contenido en español tanto televisión como cine música y mucho más fácil de instalar como ustedes podrán apreciar tiene cuatro estrellas de ranking así que al parecer es una buena aplicación agreguen a sus dispositivos roku y si no la tienen o no la pueden encontrar es por el tema que les comentamos de las cuentas regionales como ustedes pueden ver hay contenido on demand y también el contenido en vivo pero vamos a enseñar brevemente lo que ustedes pueden ver en esta aplicación aquí en vivo pues podrán ver que hay noticias algunos reality shows y programas de juegos o entretenimiento tienen algunas series de televisión bien organizadas y categorizadas y también vamos a encontrar lo que le llamamos noticias o tablodes de la farándula en general con cursos de belleza hay algunas películas también comedias en fin de todo un poco vamos a tratar de darle play a algunos de los vídeos prontamente para que ustedes puedan ver hay algo de deportes no es muy extenso pero bueno ahí hay algo ahí incluido y todo esto es gratuito y es parte de la app store oficial de roku como ustedes podrán saber recuerden que siempre lo comentamos si no pueden encontrar las aplicaciones o canales o las categorías en los dispositivos roku es porque tienen una cuenta regional así que tienen que crear una cuenta de eeuu como ustedes pueden ver él tiene una guía de canales al apretar la flecha o el icono hacia abajo se despliega y podrán ver los horarios y el contenido a qué hora se estará dando estas son noticias como ustedes pueden ver lo tenemos pixelado nuevamente y le pedimos disculpas y es por un tema de derecho de autor para evitar cualquier tipo de restricción a nuestro canal que ya ha tenido algunas las políticas de youtube son un poquito más difíciles cada vez así que las tenemos que acatar al pie de la letra y cuidarnos en salud aquí vemos un programa de entretenimiento como pueden ver si le damos hacia abajo con el control vamos a ver que desplegamos el menú y nos va a decir el contenido y la hora esto con el control del roku nada más la damos a la flechita hacia abajo o hacia arriba para desplegar y ocultar lo que es el menú como ustedes pueden ver ahí lo tienen la guía de canales esperamos que este vídeo haya sido asesorado y que tengan un muy buen feliz fin de semana hasta luego